¡Venganza! 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 Urgente Barcelona, necesita un central de categoría y ese central que pudo haber regresado, se terminó yendo al MLE, León porque Barcelona con lo que tiene, no le va a alcanzar en el centro de la saga Paco Rodríguez, dubitativo, Lucas Sosa también José Quiñones me parece que es un gran jugador pero está lesionado solamente tiene tres y necesita por lo menos cuatro Te hago una pregunta Marcador de hecho, ya vimos a Pedro Pablo Para que continúes, te hago una pregunta Yo, a ver, le pregunto aquí a Diego Alvarado Cuando se fue Fernando León de Barcelona, ¿tú lo extrañaste? No ¿Tú lo extrañaste, Huacho, cuando se fue Fernando León de Barcelona? Sí ¿Tú lo extrañaste, Jair Vitorio? Sí, sí marcó diferencia, sí marcó diferencia Bueno, o sea, si Barcelona hubiese tenido Si Barcelona hubiese tenido un tema económico seguramente hubiese hecho opción o hubiese retenido pasa, yo me imagino que pasa por un tema de presupuesto económico para no sumar a alguien Ganaba 30 mil dólares mensuales en Barcelona Pero si el equipo ¡Luca diaria! ¡Luca diaria! Si el equipo no gana la primera etapa y si el equipo no logra hacer una buena campaña en la fase de grupo de la Copa Libertadores la dirigencia va a tener que decir, ¿sabe qué? Nuestro talón de Aquiles es acá Hoy el rival de Barrio, Melec, tiene seis defensas en esa posición centrales, no hablo de defensa con lateral, no Seis centrales con la llegada de Fernando León Y ahí a Rondelli no le puede decir, oye Tiene que esperar la fase de grupo de la Copa Libertadores Yo lo que digo es que ¿Por qué esperamos que termine el campeonato? Que ahora que está arrancando ¿Por qué no lo dijimos? Yo pregunto ¿Por qué Javier Cuello no dijo cuando terminaba el campeonato Barcelona necesita un central de categoría y no ponderar lo que hacía Barcelona Porque tú no estabas aquí, pues tú estabas operado Tú no me escuchaste lo que yo dije Te fuiste como 15 días Te fuiste como 15 días Nunca dijiste Nunca lo he dicho ¿Qué te pasa? Nunca dijo Por favor, revisa los programas Terminó el campeonato en enero En diciembre Por favor Terminó el campeonato en diciembre Yo pregunto Yo pregunto Lo único que sabe de... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está el otro? A ver, es que Javier, Javier No es cuestión única y exclusivamente de tener... Voy a dar no De Caro, Macías, Bustamante, Quijano ¿O no es cuestión de tener los elquiñones? Ahora Bontanero, Alfredo de los Santos Si es el Alfredo de los Díazos Es cuestión también del trabajo El año anterior Siempre lo dije Ya, tú lo dijiste Pero déjame culminar, por favor Creo que estoy hablando yo Y me cortan a cada rato Por último, quédese con programa Y me largo, pues entonces Ya, ya, ya Me largo Déjame la billetera nomás Estoy tratando de hablar Déjame la billetera nomás Estoy tratando de dar un dinero Y no me dejan Siéntese ahí Habla, habla, habla Siéntese No caigan en la provocación Estoy hablando De Núñez Fernando León Se meta el otro Se meta el otro No caigan en la provocación Yo estoy hablando con datos No baba El año anterior No baba Resulta El año anterior Resulta Que Barcelona Terminó en el séptimo lugar En la tabla acumulada De los equipos Que más goles recibieron De los equipos